desde marchena sevilla andalucía hoy estamos aquí nuevamente en nuestra cita de los sábados en nuestro canal de incubadoras caseras un día importante un vídeo importante porque hoy nos vamos a parar nos vamos a detener para ajustar nuestra incubadora lo mejor posible para calibrarla y así intentar tener buenos resultados es muy importante que aquí nos detengamos tranquilamente y hagamos una buena calibración para estar seguros de que conseguimos los parámetros ideales de incubación de eso va a depender el éxito o el fracaso de las futuras incubaciones que hagamos aquí arriba aparece el enlace de nuestro blog antonio incubadoras donde también hacemos este seguimiento y hablamos de otras cosas importantes dentro de este mundo de la incubación la calibración nos quedó pendiente cuando conocíamos a fondo este termostato que hemos utilizado para esta incubadora casera en un cubo de plástico el stc 1000 este es el termostato que hemos usado y aquí tienes el enlace donde hablamos de todo de cómo se conecta de cómo se programa y algún que otro consejo o utilidad de este termostato es importante que sigas esta serie de vídeos porque te servirán a la hora de hacer la incubadora y de llegar pues al punto en el que nos encontramos ahora mismo en este sábado también ya de paso te recuerdo que tenemos aquí está el enlace en nuestro canal secundario donde a modo de blog si te vamos contando paso a paso lo que vamos a hacer lo que estamos haciendo en este nuestro canal principal te comento que este vídeo lo hemos ido grabando durante varios días porque primero tuvimos la incubadora funcionando un tiempo íbamos viendo valores íbamos haciendo algunas modificaciones las dejábamos reposar funcionando otras 12 horas volvíamos a mirarla y así te digo que este vídeo lo hemos grabado poco a poco a lo largo de toda la semana así que vamos a ver de lleno cómo se calibra cómo se consigue ese toque final que nos hará tener éxito en nuestras futuras incubaciones pues nada aquí tenéis estas imágenes de nuestra incubadora que nos viene ocupando desde hace ya varias semanas desde hace ya varios sábados te voy a contar rápidamente qué es lo que está ocurriendo qué es lo que nos hemos encontrado en todo este tiempo para que no os perdáis detalles de lo que vamos a hacer hoy hoy es un día importante porque muchos de vosotros falláis en esto que vamos a contaros hoy aquí en nuestro vídeo y por supuesto algo muy importante que tiene fácil solución no si ya nos hemos tomado tantas molestias en hacer todo lo que veis aquí todo el trabajo todo lo que hemos montado durante los vídeos anteriores aquí es cuando hay que ralentizarlo todo veréis os cuento este vídeo lo hemos grabado en varios días en varios días que hemos estado por cada uno de ellos haciendo una cosa diferente la primera vez que pusimos la incubadora la pusimos la conectamos la dejamos aproximadamente 12 horas funcionando toda la noche y al día siguiente pues nos centramos en ella sobre todo en ver qué valores marcaba el termómetro que hemos metido dentro un termohigrómetro nos interesaba saber que sin hacer todavía la calibración que es lo que marcaba pues veréis resulta que con la ventilación que le dejamos con los dos vasos de agua dentro y bueno repito sin calibrar nos marcaba 31 grados y medio de temperatura y una humedad relativa totalmente disparada al 85 90 por ciento repito la humedad relativa estaba en torno al 85 90 por ciento entonces pues viendo que la temperatura podemos solucionarlo medianamente bien quizás el reto de esta incubadora después de esa primera lectura de ese primer día estaba en la humedad relativa una humedad relativa que era bastante alta y qué fue lo que decidimos hacer pues muy simple cogimos y el agujero que hicimos aquí abajo en cada uno de los dos laterales que medía en torno a 0,3 milímetros aproximadamente pues decidimos abrirlo bastante más hasta el punto de que ahora tiene aproximadamente 0 con 8 porque porque evidentemente necesitábamos una mayor mayor renovación del aire interior para así perder un poquito de humedad acumulada dentro pero no sólo hicimos eso si miramos hacia arriba pues decíamos que la tapa no quedaba totalmente hermética en el lado contrario en el centro justo de las dos asas que presionaban esta tapadera y así era había un pequeño escape de aire pero después de apagar las luces y encender la luz interior de la incubadora nos dimos cuenta que ese escape de aire no era tan grande como creíamos dicho esto pues decidimos hacerle en cada uno de los laterales otro agujero algo más pequeño de 0,5 milímetros aproximadamente para que también la salida de aire por aquí arriba por la parte de arriba también fuera mayor entonces pues estamos en esta situación abrimos un poco más el agujero en la parte de abajo como podéis ver lo abrimos bastante más y también le hicimos otro arriba en los dos laterales de la incubadora y también quitamos uno de los dos vasos de dentro entonces lo que hicimos después fue probar nuestra incubadora con estos nuevos agujeros y también con un vaso menos de agua en el interior y ya así con todo esto nos quedamos precisamente ahora mismo donde estamos grabando este corto y te puedo decir que con esto ya hemos mejorado fijaros cuál es la situación actual en el interior de nuestra incubadora casera si metemos un poquito de zoom hacia este termohigrómetro que tenemos dentro pues fijaros bien los valores que tenemos ahora mismo 31 con 7 grados centígrados y una humedad relativa del 66% yo creo que con estos datos lo tenemos todos bajo control y te voy a explicar el porqué si tenemos con 31 con 7 65 por ciento de humedad estoy casi completamente seguro que con ese mismo vaso de agua cuando subamos la temperatura a los 37 con 7 38 grados de temperatura la humedad relativa evidentemente a mayor temperatura tiene que bajar un poquito y seguro que se centrará ya entre los 55 60 grados 60 por ciento perdón de humedad relativa quiere decir que si ya conseguimos estabilizar la temperatura que probablemente sea más fácil con la calibración evidentemente ya la humedad relativa se meterá en esa zona buena zona para poder tener una buena incubación y llegados a este punto ya habéis podido comprobar habéis podido ver lo que os digo en más de una ocasión es algo que nosotros hacemos cada vez que hacemos una incubadora casera y precisamente a mí personalmente me gusta poner la incubadora el día antes para ver si ha variado algo antes de meter huevos sería mal consejo el decirte que mientras estás haciendo la incubadora pues ya esté buscando huevos porque porque tú mismo te vas a meter una presión añadida porque sin saber cómo se va a comportar la incubadora en el ajuste ya tienen los huevos esperando para meterlo entonces lo que nunca o por lo menos debes intentar evitar es meter los huevos sin tener todavía controlados los parámetros de incubación porque te vas a volver loco durante la incubación retocando los valores según te vayan dando una temperatura u otra o una humedad u otra ya digo que es importante que esto lo hagamos paso a paso y que nos tomemos el tiempo que sea necesario ahora vamos a dejar la incubadora reposar después de haber llegado hasta aquí volvemos de nuevo vemos cómo van esos valores después de la calibración y a partir de ahí pues continuamos pero nosotros lo que vamos a hacer ahora es explicaros rápidamente cómo se hace lo del tema de la calibración ya lo tenemos en nuestro canal porque lo hemos hecho con otras incubadoras que hemos hecho precisamente igual que estas paso a paso pero no está de más explicarlo rápidamente para que veáis cómo se calibra la incubadora y aquí en esta hoja vamos a explicar brevemente lo que es la calibración de la sonda en nuestro caso en nuestro termostato el stc 1000 el tema de calibración estaba en el f4 ya digo que podéis mirar en los vídeos donde explicábamos cómo se programaba explicábamos cómo acceder a todos los parámetros y cómo se navegaba por el interior de este termostato en nuestro caso cuando llegamos a f4 y entramos en el apartado de la calibración pues tenemos desde el 0 a más 10 y para abajo hasta menos 10 vale tenemos ese margen para la calibración vamos a hablar de la temperatura que hemos tenido en el último vídeo en nuestra incubadora prácticamente tenía unos 6 grados menos de lo que marcaba el termostato cuando el termostato marcaba 37 con 5 abajo dentro de donde van a ir los huevos prácticamente teníamos 6 grados de temperatura menos entonces para que no haya ningún error como tiene 6 grados menos en el interior pues cogemos en la escala de menos y nos vamos del 0 al 6 y así compensamos le decimos a nuestro termostato que tiene que subir 6 grados más la temperatura esta es la calibración y es donde muchos fallamos a la hora de dar ese toque final a nuestra incubadora casera se trata de hacer coincidir la temperatura que nos marque nuestro termostato con la temperatura que realmente tenemos en la bandeja de huevos en nuestro caso pues como digo le hemos dicho que tiene 6 grados menos de temperatura en el interior y ahí tenemos que poner de acuerdo en digamos que el termómetro interior que está haciendo la medición donde van los huevos con nuestro termostato ahora mismo pues está nuestra incubadora funcionando acabamos de hacer este ajuste y repito veis lo que os digo tenemos que darle unas horas para que alcance esa temperatura de funcionamiento que la mantenga que se caliente el habitáculo y por supuesto que el termómetro marque la máxima temperatura el termómetro del interior para ver si ese ajuste está realmente bien hecho o no si podemos decir que tenemos ya nuestra incubadora preparada calibrada y mirar ahora mismo lo que marca el termómetro que tenemos en el interior de nuestra incubadora casera 37 con un grado de temperatura y como dije la humedad relativa se ha quedado lavada en el 60 por ciento lo que tenemos que ver ahí está subiendo poquito a poco la temperatura de la parte del termómetro porque acaba de activar el relé de la resistencia lo que tenemos que ver es que más o menos tengamos la misma temperatura en el termómetro que tenemos en el interior y la temperatura que marca nuestro termostato el termómetro que tiene nuestro termostato y para que lo podáis comprobar mira 37 con 2 y ahí está subiendo poco a poco 37 con 2 el termostato s tc 1000 que tenemos para nuestra incubadora casera evidentemente no subirán al mismo ritmo porque el que tenemos dentro es más lento que por ejemplo este del termostato pero quiere decir que estamos ya en el buen camino y os digo muchas veces que tenemos que esperar mucho tiempo para poder ver si realmente tenemos ya calibrada nuestra incubadora en este caso vamos a dejarla toda la noche para ver si estos valores cambian o se mantienen hay que dejarla funcionando para que el interior poco a poco vaya cogiendo esa temperatura de funcionamiento que no nos haga dudar y que pueda dar con todo lo necesario para llegar a tener una buena incubación una o varias las que queramos realizar por eso aquí podemos decir que tenemos ya nuestra incubadora completamente acabada con la calibración con este paso que nos faltaba yo creo que tenemos ya una nueva incubadora casera ya en los próximos vídeos más adelante cuando podamos pues haremos una o dos incubaciones para que salgamos de dudas si hemos hecho todo este trabajo bien o no con resultados que al fin y al cabo pues como en todo en esta vida es lo que interesa no pues ya digo ponemos punto y final a la construcción pero todavía tenemos que ver más vídeos de esta incubadora para seguir aprendiendo para seguir explicándote más cosas referentes a este mundo espero que en este vídeo os haya quedado todo muy claro porque es súper importante que hagamos esto que hemos hablado hoy lo mejor posible de esto va a depender que tengamos buenos resultados en nuestra incubadora ya no incubadora casera todas las incubadoras muchas veces nos hacéis preguntas de que el termostato marca una temperatura y que dentro en el interior de los termómetros marcan otra esa es la calibración ese es nuestro trabajo para intentar hacer que tengamos buenos resultados repito no sólo en las incubadoras caseras con el tiempo con el uso con modificaciones internas que hagamos sin darnos cuenta pueden variar los valores y tenemos que volver a retocar hasta conseguir que los parámetros sean lo más ideal es posible con este vídeo como digo cerramos ya lo que es el montaje de nuestra incubadora pero no terminamos aquí ni mucho menos porque queda lo más importante el ver si funciona o no estamos ahora en un tiempo que estamos casi casi acabando febrero ya muchas especies que empiezan a poner con la calor empezarán ya dentro de poco tendremos más variedad y vamos a parar aquí en lo que a la incubadora se refiere porque porque vamos a hacer varios seguimientos de incubación para probarla que es lo que nos interesa tenemos que saber si después de todo lo que hemos hecho funciona o no en definitiva si saca pollitos o no eso lo veremos más adelante pero que duda cabe que nosotros continuamos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras descubriendo más secretos contándote más cositas de incubadoras de incubación y otras cosas que se nos vayan poniendo a tiro por hoy nada más recordarte que los enlaces los hemos presentado al principio que le echéis un vistazo porque son cosas importantes vamos a poner los enlaces de todos los pasos todos los vídeos hasta llegar a hoy en esta incubadora también todos los vídeos referentes a la programación y ajuste del termostato que hemos usado para esta incubadora también tienes el enlace de nuestro canal secundario y por supuesto también nuestro blog pulsando arriba donde te aparecen los enlaces al principio de este vídeo pues evidentemente tendrás toda la información completa lo que te falta para poder hacer esta incubadora casera en un cubo y si no quieres hacerla en un cubo los principios básicos son los mismos simplemente como decimos de una y otra vez hay que adaptarse cada uno a los medios a los materiales de los que dispongamos de los que podamos conseguir pues nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo y